Colombianos, tremenda cantada de tabla que le pega aquí la señora Margarita Rosa de Francisco a todos estos medios prepago que se han encargado de atacar pues al gobierno de Petro, de atacar al mismo Petro y crear una gran desinformación a nivel de toda Colombia. Y aquí lo dice Roma Rosa, nuevamente Margarita Rosa me representa, los medios de comunicación y locutores del Golfo pueden estigmatizar al presidente, pero el presidente no se puede defender o ejercer su derecho a la expresión. Mamola como decía Serpa, aquí hay un problema grave donde se vincula a la flit. Sí claro, porque cada vez que uno critica un medio o esto sale la flit a decir que no diga eso, que tiene que ser muy pacífico, que lamentablemente esa es la libertad de prensa y no señores, aquí cuando pues aludnian a una persona, cuando realmente se meten con su nombre sin tener las pruebas, pues realmente no es periodismo. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Margarita Rosa de Francisco y su canta de tabla a todos estos medios. A ver, Zares, de los medios de comunicación, los monarcas de los medios de información en Colombia, ustedes están muy delicados porque supuestamente el presidente Petro los está estigmatizando. ¿De verdad? ¿De verdad, señores? ¿Tienen ustedes la cachaza de decir algo así? Cuando llevan años, años al servicio de los poderes económicos de este país, cuando llevan años dirigiendo la opinión de la gente como les ha dado la gana. ¿Acaso el presidente está mandándoles la policía, les va a mandar el ESMAD para callarlos? No, ¿qué tiene que hacer el presidente si ustedes son el poder? Es que el poder no lo tiene el presidente, no lo tiene Petro. El poder lo tienen los patrones de ustedes y ustedes que son los voceros de todos los que financian estos grandes medios de comunicación. Ahora que porque me está metiendo a todos en lo mismo costal, Dios mío, no se necesita tener más dedos de frente para saber a quién se está refiriendo el presidente. Ustedes mismos lo saben. Ustedes que le han chupado las botas a los banqueros y a los chupasangres que tienen este pueblo como lo tienen. Ustedes saben quiénes son. Ahora, porque hay un presidente, el primero, que no está del lado de sus patrones y se los canta en la cara, así como lo hizo ayer en su discurso. Ahora, existe ese primer presidente y ya tiene que comunicarse directamente con el pueblo que lo eligió porque no puede hacer nada contra ustedes, porque no tiene la estructura, no tiene la infraestructura que tienen ustedes, que son los voceros del verdadero poder. Sigan haciendo ese periodismo machista, clasista, sexista, racista que hacen. Sigan hablando banalidades en sus emisoras y en sus mesas de trabajo tan decentes. Sigan ahí, que el presidente no los va a callar. Carajo, dejen de ser miserables. No sean miserables. Y realmente lo que dice aquí Margarita Rosa, que se muestra muy indignada con estos medios, es verdad. Estos medios se han dedicado a atacar. Son protegidos por los más poderosos, digamos Vicky Ávila. Ahí está con los Gilitsky. A ella no le va a pasar nada. No como salieron aquí, hay que proteger. Gustavo Petro puso en peligro a Semana y a la señora Vicky Dávila. Cuando sabemos que está protegida por uno de los hombres más ricos de Colombia. También ahí está el dueño del tiempo, que es Armiento Angulo. Siguen atacando a Gustavo y él no se puede defender. Realmente esto es muy irónico. Salen ahorita a posar de que Petro nos amenazó, Petro nos puso en peligro. La prensa es libre. Pero sí pueden rajar del gobierno con calumnias y con mentiras como lo hacen ustedes. Muy bien Margarita Rosa, por esta apreciación señores. Realmente esta señora dijo la verdad. Por otro lado, Petro pidió la renuncia a Gilberto Rondón, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, por entregar mermelada a congresistas y más que todo al Partido Liberal, que decían que esta dirección se la querían dejar al liberal Julián Bedoya. Pues no señores, Petro vio mermelada y para afuera. Resulta que Gilberto Rondón solo duró siete meses en el Fondo Nacional del Ahorro y el presidente Gustavo Petro le pidió su carta de renuncia por el escándalo que se generó a raíz de las denuncias que evidenciaba cómo convirtió la entidad en un fortín burocrático para impulsar reformas del gobierno que hacen trámite en el Congreso. Es decir, este señor le estaba entregando cargos burocráticos a los del Partido Liberal y pues Gustavo Petro al ver esto pidió su renuncia. Y es que a Gilberto Rondón lo llamaron a la casa de Nariño para decirle que tenía 24 horas para presentar su carta de renuncia o que sería declarado insusistante por el presidente Gustavo Petro. Porque el presidente Gustavo Petro está bastante molesto con esta situación que generó un gran malestar en varios sectores políticos. Por ahora no se conoce si Rondón pasará su carta de renuncia, pero fuentes del Fondo Nacional del Ahorro confirmaron que el funcionario quiso buscar un diálogo directo con el mandatario pero le contaron que está de viaje en Cuba y que la decisión ya está tomada. Y es que en una entrevista de la W Gilberto Rondón reconoció que había hecho acuerdos con congresistas del Partido Liberal para entregar cuotas en la entidad y así poder sacar adelante las reformas. Realmente esta gente por eso no va al Congreso, esta gente por eso no asiste a las reformas, a discutir las reformas. ¿Por qué? Porque quieren su tajada, no porque no quieran las reformas, porque quieren su cuota burocrática. Por eso se da esto, señores. ¿Hasta cuándo vamos a permitir tanta mermelada y tanta cosa de que si no se les da a los congresistas entonces no votan los proyectos? Ahí están pintados, ¿no? Y es que textualmente dijo Gilberto Rondón lo siguiente en la emisora. Yo fui a una bancada y me preguntaron qué estaba haciendo allá y él se preguntó, ¿cómo así que qué yo estoy haciendo acá? ¿No ve que yo hago parte del gobierno del presidente Gustavo Petro? Allá estaban los ministros y todos somos parte del gobierno, aseguró este señor. También dijo que como hace parte del gobierno tiene que contribuir a que las reformas salgan adelante. Ese es mi ejercicio porque entonces yo qué hago en el gobierno. Textualmente dijo, yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque no tengo la cuenta. Es que es mucha gente, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa. Y en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente. Así de claro. Es decir que este señor director del Fondo Nacional del Ahorro justificó que tenía que dar mermelada para hacer aprobadas las reformas. Realmente este pensamiento no va con Gustavo Petro y por eso solo duró siete meses en la dirección de este Fondo Nacional del Ahorro. Y es que cuando la periodista le preguntó si estaba de acuerdo con repartir mermelada, este señor aseguró, es una participación burocrática legal. La mermelada son los contratos. Esto es distinto. Es decir, que puestos no es mermelada. Hágame el bendito favor. Por otro lado, un tribunal de Bogotá le negó medidas de aseguramiento al gobernador de Magdalena. Pues Carlos Caicedo estaba siendo investigado por presuntos casos de corrupción mientras fue alcalde de Santa Marta y el quien había pedido esta medida de aseguramiento era la Fiscalía y pues un magistrado se la negó. Carlos Caicedo está siendo investigado y fue imputado por la Fiscalía por presuntamente haber cometido los siguientes delitos. Contratos sin cumplimiento de requisitos legales, especulado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravado. Sin embargo, el magistrado Yol Ortiz negó la medida de aseguramiento. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Carlos Caicedo habría cometido dichos delitos mientras fue alcalde de Santa Marta durante el 2012 y 2015. La medida de aseguramiento fue solicitada por el fiscal Andrés Palencia Fajardo, quien aseguró en audiencias anteriores que Carlos Caicedo habría ocurrido en 19 irregularidades en obras del Coliseo Gaira mientras fue alcalde de la ciudad de Santa Marta. Sin embargo, el magistrado negó la medida de aseguramiento contra el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, quien era señalado por la Fiscalía. La respuesta del magistrado se dio a conocer en medio de una audiencia virtual y decidió no privar de la libertad al actual gobernador del Magdalena Carlos Caicedo. Textualmente dijo el magistrado, el suscrito magistrado con función de control de garantías resuelve abstenerse de imponer medidas de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia solicitada por la Fiscalía, para el señor Carlos Caicedo, porque predecir el riesgo de reincidencia delictiva requiere un acopio suficiente por la entidad, no por datos empíricos o intuiciones del fiscal. El fiscal había solicitado la medida de aseguramiento porque consideró que el actual gobernador representaba un peligro para la sociedad. Sin embargo, el magistrado consideró que no era así y por tal motivo negó la solicitud a la Fiscalía. Entonces señores, una buena noticia para Carlos Caicedo que está haciendo las cosas bien en la gobernación del Magdalena, pero aquí la Fiscalía lo acusa de algo y pues el magistrado dijo que no era necesario privarlo de la libertad. Seguirán las investigaciones para este gobernador del Magdalena. Entonces colombianos que opinan de la cantada de tabla de Margarita Rosa de Francisco a todos estos medios prepagos, señores, que sólo desinforman y que el presidente no se puede defender cuando estos medios lo calumnian. No señores, una prensa se da con investigación, con responsabilidad y no mintiéndole al pueblo colombiano. Realmente estos medios tradicionales piensan que nosotros somos bobos, que no nos informamos, que no leemos noticias por internet y que sólo les creemos a ellos y a los noticieros de los poderosos. Aquí ya Colombia despertó y se informa por todos los medios posibles y no por estos medios que buscan es crear una burbuja de los más poderosos. También qué opinan de la pedida de renuncia de Gustavo Pedro? Pues a este señor director del Fondo Nacional del Ahorro que había convertido esta institución como cuota burocrática para los liberales. Muy lamentable y Gustavo Pedro estaba muy molesto y por eso le pidió la renuncia a esta gente, señores. Realmente esto no puede seguir pasando. ¿Mermelada para que aprueben las reformas? No. Qué descarados son estos congresistas. Y es que salen del gobierno porque realmente no han brindado los resultados esperados. Colombianos, no siendo más, esperamos que compartan este vídeo, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.